Te damos gracias, Señor, por estos alimentos. Bendícelos. Bendice las manos que nos prepararon. Dale pan al que no tiene y a nosotros danos hambre y sed de justicia. ¿Usted está durmiendo? ¿Casi nos matas a todos? Casados, aburridos y con ganas. ¿Cómo así? Es un portal de internet para gente que está casada, aburrida. Ahí es solo sexo. Adiós. Gracias por ver el video. 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 Gracias.